No te entendí que fue así, que entendí, que no podías dejar, que dejarte, que decidido empezar a dejar, que decidido empezar a dejar, que no podías dejar, que no podías dejar, que no podías dejar. No te entendí que fue así, que no podías dejar, que no podías dejar, que no podías dejar, que no podías dejar. Amén. 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 Quererte así, ahora entre ti nunca fuiste que... ...pa'n mi...